El Tribunal Supremo Electoral arrancó con el proceso de impresión de las papeletas de votación para las elecciones legislativas y municipales. De acuerdo con el TSE, se ha iniciado con el reverso de las papeletas y el próximo lunes 22 se seguirá con la impresión de la parte de enfrente. La máxima autoridad en materia electoral ha detallado que son más de 11 millones de papeletas las que se imprimirán para los pomicios del próximo 4 de marzo.